Diciendo que efectivamente yo tenía un novio, que yo nunca oculté esa relación. Así es como Carla Luna se defendió de la acusación de infidelidad de Carla Panini. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Tras la reciente publicación de un video y un artículo en la revista TV Notas, Carla Luna jamás ocultó tener un romance cuando ella todavía estaba casada con Américo Garza. Y es que en aquel momento la pareja ya estaba separada. Se recordó una antigua entrevista que Carla Luna le concedió al programa Ventaneando a finales de julio del 2015. La importancia de aquella charla radica en el hecho que en la reciente publicación de TV Notas, un supuesto amigo de Luna y Garza había asegurado que hubo infidelidades por parte de los dos. Además este amigo había mencionado que la relación era muy tóxica, pues mencionaba que Carla Luna arremetía con quitarse la vida y que por esto Américo no la dejaba. Acerca del video no se sabe exactamente en qué fecha fue, pero según el Instagram Carla Luna la verdad puede ser del 2014, cuando la ex lavandera ya había anunciado su separación de Américo Garza, lo cual ocurrió en noviembre del 2013. Y es que en el momento en el que ella anuncia su separación con Américo, lo que Carla Luna todavía no sabía, era que su todavía esposo le había sido infiel, durante quién sabe cuántos años con su mejor amiga Carla Panini, quien de hecho llegó a realizar algunos comentarios bastante fuertecitos en contra de Carla Luna, luego de que ella destapara públicamente esta traición. Es precisamente uno de estos comentarios lo que hizo que Carla Luna saliera a defenderse. Este comentario fue que Carla Panini publicó en su cuenta de Twitter, una fotografía donde Luna sale muy sonriente al lado de otro hombre, sugiriendo que Carla Luna le había sido infiel a Américo. En ese momento Carla Panini escribió en su cuenta de Twitter, ¿A quién no se acordaba que Américo era su esposo? ¿El año pasado? En otro tuit Carla Panini fue mucho más directa, y señaló en un mensaje dirigido a la hermana de Carla Luna lo siguiente, según para Luna, ¿era su esposo? Pero salía con otros hombres, este era su novio el año pasado, y todos sabíamos, si está peleando que Américo era su esposo, ¿por qué acepta matrimonio de otro hombre? ¿Esto fue a mediados del año pasado? En ese momento fue cuando Carla Luna decide defenderse, y también escribió unos tuits, donde informó que la relación de Panini y Garza, llevaba más de 6 años, cuando ella todavía ni siquiera estaba embarazada de su primera hija. En ese tuit Luna escribió, esa relación entre ellos tiene más de 6 años, yo aún ni me embarazaba de nuestra primera hija, ella estaba casada ya, y eran amantes desde... En ese momento que Luna se defendió, le dijo a la columnaria, Efectivamente yo tenía un novio, que yo nunca oculté esa relación, él me acompañó aquí a Distrito Federal, entró a la última grabación que tuvimos en Telequip, él estuvo conmigo, lo conocieron mis fans de aquí de México, lo conocieron mi familia, mis papás, mis hijos, e inclusive convivía muy bien, llevaba muy buena relación con mi ex esposo, con mi expareja, bueno, porque ex esposo todavía no, con mi expareja, llevaba muy buena relación con él, a mi ex compañera, a él lo conocieron todo mundo, y yo hice pública esta relación el 28 de octubre del año pasado, cuando ella hizo lo que me hizo, sí fue hace 4 o 5 años, y yo sí estaba casada, y yo sí tenía mis hijas con él, yo sí tenía una relación, entonces, pues por mi parte, es verdad, yo lo publiqué, y yo ya no estaba con mi ex esposo, y los dos nos pusimos de acuerdo, dijimos, puedo iniciar una relación, ya estamos firmando un divorcio, estamos en trámite de un divorcio, él me dijo, adelante Carla, puedes hacerlo, ya no estábamos nosotros juntos desde diciembre y enero de la... del año pasado, lo que criticó Luna en primer lugar, fue que Panini le había asegurado 100% que ella había dejado a Américo, pero después surgieron unas fotografías de los dos juntos, así que ella mencionó, por Américo yo no hago la lucha, que quede claro, yo solo me defiendo de las acusaciones de esa mujer, y por mí, que se lo quede. Precisamente en aquella entrevista, Carla también respondió a las acusaciones, de que ella estaba inventando su enfermedad terminal, y mostró incluso su cicatriz, que le dejó el catéter de la quimioterapia, sobre esto ella agregó, si dicen que mi cáncer es falso, que todo lo inventé, y que estoy lucrando con él, como dijo Plátano, mostró mi cicatriz, mis catéteres, y yo pues obviamente aquí está la prueba, o sea, yo no lucré nunca, ni mentí de que tenía cáncer, lo tuve y punto, porque el doctor no me ha dado de alta todavía, me dice él que, si en marzo del año que viene sigo así, pudiera darme de alta, pero todavía estamos en tratamiento, el viernes regreso a Monterrey, a mi quimioterapia, me dan una quimioterapia cada mes, y así es como hemos estado viendo, que día tras día, surgen cada vez más actualizaciones, acerca de este caso, y hasta ahora, Carla Panini ya no ha dicho, ni una sola palabra, ya que como te lo había mencionado, en un video pasado, ella cambió la privacidad de su Twitter, así que ya no podemos ver, qué es lo que ha estado publicando, esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que estuvo bien que Carla Luna, haya mencionado en ese momento, que sí, ella tenía novio, a pesar de estar en trámites de divorcio, con Américo Garza, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, y activar la campana de notificaciones, que están aquí abajito, si nos estás viendo en Facebook, no olvides darle click, aquí en seguir, para que siempre y en todo momento, estés checando nuestros videos, subimos contenido nuevo, todos los días, así que prepárate para mucho más, nos vemos muy pronto, bye.